El curso de narrativa profesional está pensado para aquellos que pensáis que tenéis ganas de terminar un proyecto personal de cuento, de novela, de poesía y además tenéis la ilusión de publicarlo. El curso de narrativa profesional está estructurado en cuatro bloques. El primero, fundamental es el aprendizaje de las técnicas narrativas. ¿Cómo vamos a estructurar un buen proyecto, un proyecto sólido de narrativa si no sabemos todos los recursos que tenemos a mano? Si no entendemos cómo estructurar un texto, cómo construir personajes, qué voz es más adecuada para nuestro proyecto. Otra parte fundamental es el análisis. Tenemos que aprender a leer, aparte de escribir, también a leer, porque cuando leemos con profundidad entendemos qué estrategias ha utilizado el escritor para llevarnos a su territorio, a esa emoción, a ese sentimiento. Lo descubrimos y además así podemos replicarlo o buscar vías de hacerlo en nuestros propios textos. Vamos a aprender a este análisis y también a compartir textos, porque compartir textos nos hace más fuertes como escritores, porque nos distancia de nuestro texto y nos hace que nosotros podemos preservarnos y el texto en cambio puede mejorar. Esto nos ayuda y nos fortalece. El tercer bloque fundamental, entender cómo funciona el mundo editorial. ¿Cómo vais a terminar un proyecto y salir afuera si no sabéis cuáles son los mecanismos? ¿Cómo funciona este mundo? Nosotros aquí vamos a invitar a especialistas como agentes literarios, editores, invitamos cada año tres especialistas que os puedan iluminar, ilustrar, que os puedan transmitir su conocimiento para que no salgáis vírgenes, sino que ya tengáis una base, un conocimiento básico. Un proyecto de narrativa requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y sobre todo pasar por muchos momentos emocionales. Necesitáis a alguien al lado que os ayude en esos momentos y os diga venga, sigue aquí, por aquí, por allí. No, ahora espérate, haz esto, descansa, sigue, trabaja en este sentido o en ese otro. Alguien que se conozca tan bien como vosotros vuestro proyecto y que esté a vuestro lado. Esto en narrativa profesional lo vais a encontrar. Así pues, si tenéis ganas de esta aventura de emprender este vuestro proyecto personal de narrativa, sed valientes y apuntaros a narrativa profesional. ¡Gracias!